La noche cubre ya con su vero pezón De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa la acción La luz artificial con débil proyección Oficial la perunda que cuando en su sombra venga sin traición Después de elaborar, vuelve a asumir y osar Luis Enrique el febello, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y ya su bienestar, esta infamante ley Llamará una distancia haciendo que bello es Carémula de emoción Dice así en su canción El amor La vida incomparable amor Ella es la noble cuna, su humilde prevello No distinta la sangre y ella hace el corazón Señor, porque lo sé, no ponte igual valor Haciendo lo mortal, abolendo mi pasión Haciendo lo mortal, abolendo mi pasión Haciendo lo mortal, abolendo mi pasión Al verte un seré, por siempre bello es Enrique si pretende lenguas a la mano de la vida mujer El corazón seré, destruido un fiel Es un coral, que falta ver el día cambiando su mundo en paz El pueblo de la piel, es el rebelde real El pueblo de la piel, es el rebelde real Y la libertad, es el rebelde real Gracias por ver el video.